Hoy se ha reactivado el burbujeo en el Mar de las Calmas, ha aumentado la temperatura del agua en la zona de la erupción. Mientras tanto, Fran Peraza, los vecinos desalojados de la Restinga desde el sábado podrán volver a su casa. Aquí en el Secoy, en Valverde, se reunía la dirección del Pevolca y tomaban las siguientes decisiones. Los vecinos de la Restinga todavía no podrán dormir en sus casas. Podrán bajar, eso sí, con un horario limitado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Las carreteras que han estado cerradas, así seguirán, también el túnel de Los Roquillos. En frontera, los vecinos desalojados continuarán evacuados. Precisamente hoy hemos estado con algunos de ellos que nos han contado cómo están viviendo el desalojo. Es la segunda vez que Dolores tiene que dejar su casa en el barrio de Las Puntas, en la frontera. Hoy la hemos acompañado, tiene que darle de comer a sus animales. El desalojo se produjo ante el aumento de la sismicidad. Su casa está justo debajo de la ladera. Tengo miedo, claro, a que no sé por dónde va a salir el volcán, ni lo que voy a estar así, eso es lo peor. No sé si una semana más y dos o cuatro o cinco meses. Desde hoy los vecinos podrán estar en sus casas durante el día mientras haya visibilidad. Así lo ha anunciado el Comité de Emergencia, aunque la incertidumbre continúa. Pues no sé cuándo tenemos más peligro, porque ya es que no sabemos, ¿sabes? Eso es lo peor que tenemos, que ya oyes tantas cosas y tanto eso que no... Ves ese risco y dices, Jolines, pues algún día si eso se viene, puede caer. Los terremotos hoy han disminuido, pero siguen siendo constantes. Desde las 12 de esta noche, más de 20. Ninguno ha superado los tres grados. Aún así, el miedo permanece entre los vecinos, que no dejan de mirar a la ladera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!